...tuvo el goleador de esta sexta fecha del torneo de la reunión de rugby de Buenos Aires que fue Matías Rosati, hizo 28 para su equipo pero empezaba mejor San Cirano, muy calvo la pelota para Monti y a Chino llegaba de Beach, ubicado como segunda línea, el pase hacia afuera para el número 11, para Emanuel Villasolo a los 6 5 a 3 ganaba San Cirano abrió el marcador precisamente Matías Rosati con un penal otra vez San Cirano con esa pelota, el Chino Monti, Sebastián Monti que se filtra escapa, ve un agujero la pelota la levanta Maximiliano Calvo, que no nota un nuevo try lo marca Marcelo Toscano, árbitro del encuentro se viene Belgrano, con Querol de Querol para de la Serna que volvía a la primera división Centón Rosati, Rivarola lo tiene a Muriero por afuera otra vez para Emiliano Muriero, el número 11 Diamaga, Pesini, Apoya, Lenín Colme, San Cirano a los 20 les contaba Belgrano ganaba San Cirano 14 a 13 el aire rápido se viene Posati el kit de Matías Rosati se lo tapa para que, para que a nuestro juego trae esta vez trae penalti o la Rigio Toscano con la infracción de un jugador de Belgrano da que sin pelota estiraba diferencias el conjunto local ganaba 21 a 13 pero se viene Belgrano Centón otra vez Rivarola tiene gente por afuera allí el pase para Emiliano Muriero lo corre Pesini no lo va a poder alcanzar segundo 3 para Muriero vuelta Belgrano 21 a 20 está ganando San Cirano ese era el resultado parcial de la primera etapa uno de los partidos más parejos que se vio en esta fecha muy buen partido de ida y vuelta de resultado incierto ahora va San Cirano con Calvo Monti la recupera Belgrano o no la tiene Allegro Álvarez De Vich Giacchino Pesini buen movimiento de la gente de San Cirano la pelota que llega de Manuel Villasolo segundo 3 del win para que San Cirano con la conversión de Ciambroni pase a ganar 28 a 26 penal de Rosati tres finales de Matías Rosati pusieron a Belgrano arriba 35 a 28 pero ahora con el gol apoyado por Maximiliano Calvo llegaba el empate San Cirano con este penal Belgrano llegaba a 38 puntos pero después en tiempo de descuento este penal de Ciambroni muy fácil para el diestro que pega bien el número 14 empata San Cirano nuevo empate en el campo Belgrano San Cirano y Belgrano igualaron en 38 Belgrano consigue su primer punto en el torneo y el resultado los resultados que